¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo no manifestar un poco lo que sentimos todos? Ante un episodio, insisto, sobre la descripción que hago, esto es un milagro que haya tenido este desenlace, no quiero ni imaginar, no quiero ni ponerle palabras, no sé si se dieron cuenta que estoy evitando ponerle palabras si hubiese tenido otro desenlace, lo que hubiese sido, hubiese sido un día muy doloroso, muy triste y entre otras cuestiones me pregunto, ¿qué mal le vamos a pedir a Cristina? Es porque la verdad que ha sido la persona, por lo menos de la historia contemporánea argentina, por eso yo tengo hacia ella como ciudadano una lealtad eterna, mi lealtad hacia Cristina como ciudadano quiero decir eterna, porque fue la única persona pública en la Argentina que primero que defendió el interés de las mayorías y segundo que fue una persona que es una persona que está dispuesta a dar lo mejor de sí, no es una persona que se pelea y te dice anda a pelear, yo te tengo el saco, va ella y expone ella, yo recuerdo, voy a contar algo, yo trabajaba ahí en Canal 9 en Duro de Mar en el momento del 2010 cuando se produce la muerte de Néstor, me acuerdo que fui al programa de Viviana Canosa, en ese momento compartíamos el canal, como invitado, era un momento de mucha conmoción, como invitado estaba Viviana Canosa, Canosa tenía un staff espectacular, Canosa en ese momento, no sé si no estaba Cami García también como columnista, y me asombró porque estábamos transmitiendo en vivo lo que ocurría en Río Gallegos, era un jueves, era un viernes, no recuerdo exactamente si era un jueves o era un viernes, bueno, Cristina estaba ahí llevando adelante el entierro de su marido y al otro lunes estaba laburando, al otro lunes estaba trabajando, el nivel de compromiso que tiene con las mayorías Cristina está fuera de registro histórico contemporáneo en la Argentina, no hay otra persona que ni se le acerque, ni se le acerque, no hay otra persona que ni se le acerque, ¿se entiende lo que estoy tratando de describir? En ese momento, estamos hablando un día jueves, un día viernes, Néstor había fallecido un martes, un miércoles, no recuerdo exactamente, dos días después, estábamos haciendo el programa en vivo, en Canal 9, yo estaba como invitado en el programa de Canosa, y estamos viendo como la estaba acompañando un grupo de colaboradores, estaba Hugo Chávez, recuerdo, Néstor, y el día lunes estaba trabajando, el día lunes estaba trabajando, un nivel de compromiso, después todo lo que hizo, la persecución que tuvo, lo que sucedió, que todos sabemos detalles y no contamos, ella contó muy poco, lo que ha sufrido la hija de Cristina, se han ensaneado con la hija de Cristina, y ahora el episodio de ofrecer hasta su propia seguridad personal, su propia vida, o sea, la pregunta es, ¿qué más? Esto es una pregunta que también hay que hacérselo al interior de la propia fuerza política, ¿no? Todos los tacticistas de marcar disenso, ¿viste? ¿no? Todos los que internamente también se llega a esta situación por el nivel de desgaste que sufrió Cristina al interior del frente de todo durante todo este tiempo, ¿no? ¿no? También, también me parece que las condiciones subjetivas para que pase esto tienen que ver con eso. Pero, ¿qué más le podemos pedir a Cristina? Es una pregunta que yo me hago y se las hago a ustedes, ¿qué más le podemos pedir a Cristina? Su marido se murió, era presidenta, lo entierra el jueves, el lunes está laburando, y además laburando con una manada de lobos que creían que le vaya mal, ¿no? Recordemos que en aquel momento hubo un columnista que escribió que comparó a Cristina con Isabel Perón, estamos hablando de Rosendo Fraga en el diario de la Nación, después todos los poderes fácticos que se enfrentó, después los cuatro años del kirchnerismo, la salud de su hija. Su salud también, Dani. La única licencia que se tomó la vicepresidenta hoy de la Nación fue cuando tuvo esa intervención quirúrgica que duró un mes. Sí, ¿qué más le vamos a pedir a Cristina? Y lo de ayer que tuvo una desgracia con milagro sería, ¿no? No una desgracia porque es un hecho delictivo. Ya vamos a estar conversando con nuestro amigo Juan Cruz Campagnoli. Eva. Me impactó. Lo estaba viendo en vivo, la verdad, estaba viendo televisión, cuando las cámaras van a lo que ocurría en las calles, que al principio las primeras imágenes no eran muy claras, después se conoce la imagen de la televisión pública, donde se ve el arma claramente que le gatillaba en la cara a Cristina. Me impactó, me agarraba la cabeza. Y por otro lado, la verdad, no sé, yo que soy creyente pensé, digo, bueno, Dios es peronista por lo menos anoche. Anoche Dios fue peronista y nos la debía de alguna manera. Lo que vos decís es cierto, Eva, es muy cierto, porque todos los elementos que hay hasta ahora, hay que ser muy cautos, muy precisos, hay que tener la cabeza, ¿viste?, fría y el corazón caliente para programas de estas características, es que el desenlace podría haber sido otro. Que evidentemente en el derrotero de este muchacho, de Fernando Zabac Montiel, que es el autor, estaba con la intención de matarla. A Cristina. A matarla, evidentemente algo pasó, algo pasó. El desenlace podría haber sido otro, o sea, evidentemente hubo voz desde el lado sos creyente, a otro del lado metafísico, vaya a saber qué, pero hubo algo que la salvó a Cristina. Hay un dibujo, Dani, que está circulando en las redes sociales desde ayer a la noche, que es de la dibujante Dana, que para mí es el dibujo del día, que es en el que está ella, el arma, y en el medio aparece como, así como medio difuminado, la figura de Néstor Kirchner, claramente abrazándola. Es una imagen emotiva que para mí le pone de alguna manera un poco de imagen a eso que vimos ayer a la noche. Bien. ¿Me permiten una pregunta medio incómoda igual? Absolutamente. Porque a mí me gustaría saber, y ahora cómo sigue esto, digamos, pero en términos políticos estoy preguntando, ¿no? Por nosotros hemos hecho ya una larguísima descripción que lleva años de cómo se fue construyendo esta, bueno, lo que hablaba Amado, ¿no? Esta deshumanización del oponente, que es una teoría, mirá, justo tanto hablamos de neofascismo, de nazismo, de hecho lo aplicó el nazismo, la deshumanización del enemigo, para exterminarlo, eliminando primero la empatía. Hay muchos documentos de la psicología que explican cómo opera este mecanismo. No es un invento de Juntos por el Cambio, pero lo aplica el espacio político hoy conocido como Juntos por el Cambio. Entonces, ¿cómo sigue esta película? Porque si el día de mañana todo sigue igual, es cuestión de esperar al próximo tirador. Por eso hay que ver, hay que ver, es importante lo que vos planteás, hay que ver cuál es la reacción. Hay que ver cuál es la reacción de la elite judicial y la elite económica y la elite política. Pero yo lo digo que es política general, acciones, acciones. No, hay que ver cuál es la reacción de la elite judicial, la elite económica y la elite política. Todavía nada. No, hay que ver, pero no por las manifestaciones públicas. Bueno, el único comunicado privado es de la UIA hoy, perdón. El único... A ver, me estoy refiriendo a Mañeto, le voy a poner nombre y apellido. Me estoy refiriendo a Héctor Horacio Mañeto. Ah, Mañeto no está en la UIA, ¿no? No, no está en la UIA. Me estoy refiriendo a Mañeto, que es el hombre... Está en AEA, que no se expresó. Que es el punto nodal de todo lo que estamos hablando, de la persecución a Cristina. De la persecución a Cristina. O sea, tiene un nombre y un apellido, que es la persecución a Cristina, Héctor Horacio Mañeto. Que es el gran articulador del poder económico, del poder judicial en la Argentina. Tiene, tiene, tiene la... Mañeto tiene a la Corte Suprema de Justicia en el bolsillo, ¿viste? En el Five Pocket, el bolsillo chiquitito del Shin. ¿Viste? ¿Viste el bolsillo chiquitito del Shin? ¿Lo ubicás vos, Adrián? Sí, sí, claro. Bueno, ahí tiene a la Corte Suprema de Justicia Mañeto. O sea, controla la Corte Suprema de Justicia y controla el poder judicial. Hay un poder del Estado que está controlado por Mañeto. Entonces la pregunta es, Mañeto, ¿qué va a hacer frente a esto? Mañeto y es la expresión de todo el poder económico. Mañeto y quienes conducen al poder económico en la Argentina, que es Mañeto y Pablo Roca. Digamos. Después. Exactamente. El único funcionario, Dani, de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia, que se expresó por sus cuentas oficiales, y lo hizo a título personal, fue Ricardo Lorenzetti, que hace unas horas publicó repudio del ataque contra la vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner. Otro, otro corresponsable, Lorenzetti. Exactamente. Y puso este violento acto, es una grave herida para el sistema democrático, trabajemos por la paz social de todos los argentinos. Lo que quiero destacar es que es el único de los integrantes de esa Corte que lo hace de manera individual. Después del parrafito de la Corte Suprema. Exactamente. Del parrafito de la Corte Suprema. Todo este clima enrarecido es a partir de la Corte Suprema, no dando lugar a las nulidades presentadas por Cristina, y en el inicio del juicio de vialidad. El inicio del juicio de vialidad. Que cada uno pague su cuenta también, ¿no? Que los jueces paguen su cuenta, que Luciane pague su cuenta, que los que van a jugar al fútbol a la casa de Macri paguen su cuenta, ¿no? De este clima. Y me parece que se haga responsable. Hay una línea roja, se cruzó una línea roja. Se cruzó una línea roja. Y va a haber una reacción importante, además. Tengo acá el comunicado del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, publicado en el día de ayer, en el día de ayer este comunicado, donde hay un acuerdo. Está firmado por Aníbal Fernández, Ministro de Seguridad, por Felipe Miguel, Jefe de Gabinete, y por Marcelo de Alessandro, Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Donde dicen, primero de septiembre, en audiencia oportunamente designada, plin, 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 plan, plan, plan. Aníbal Fernández, Felipe Miguel, plin, 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 plan, plan, plan. Las partes manifiestan su voluntad de resolver el conflicto ventilado en autos. El conflicto es lo que sucedió el sábado pasado con las vallas y demás. Sin reconocer hechos y derechos, convienen, plan, plin, plan, plan, plan. Que en lo sucesivo tengan lugar al domicilio de la señora Vicepresidenta, Cristina Fernández. Serán llevadas adelante procurando ocasionar la menor afectación posible a los vecinos de la zona. Fíjate lo que es, a qué locura llegamos. Que la obsesión de Rodríguez Larreta era si ponían o no un parripollo, no ponían un parripollo y demás. Manifestación que, dicho sea paso, lo reitero y me asombró. Yo estuve el sábado en Juncal, Uruguay. Fui, fui antes de la represión y antes que hable Cristina, en un momento de mucha calma. La verdad es que era un clima, el típico clima, entre comillas, festivo de las movilizaciones. Había alegría, más allá de que el motivo de la convocatoria era un motivo agrio, no era un motivo alegre, no íbamos a festejar la Empresa Nacional de Litio, sino que íbamos a festejar que querían dictarle prisión domiciliaria anticipadamente a Cristina, pero no se robaron un alfajor, no rompieron un vidrio, ni un vidrio roto. Vos decís, mirá, rompieron todos los vidrios, viste un cabo generalizado, dieron vuelta a cuatro patrulleros, y bueno, se puede justificar, se podría entender. Yo cuento el detalle, yo me puse a tomar un cafecito con un alfajorcito maicena, ahí tranquilo, en un local de ahí, que dicho sea paso, estaba laburando como loco. O sea, no hubo ningún hecho. Sigo con el comunicado, para entender un poquitito la gravedad del tema. El comunicado es el mismo día, firmado el mismo día que se produce el atentado. Con ese objetivo, no se realizarán acampes, ni ferias, ni se emplearán fuegos artificiales, ni se permitirá la instalación de parrillas. Se impedirá la realización de batucadas y cortes de calle. Que es todo, firmado por todas las partes y demás. Bueno, un acuerdo y demás. No quiero hacer ningún comentario al respecto. Saquen ustedes sus propias conclusiones. En el día de ayer, el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires firmaron un comunicado donde supuestamente se lograba un acuerdo donde no había parrillas, acampes, ferias o fuegos artificiales. Evidentemente, pareciera ser que no estaban a la altura del conflicto o a la altura de lo que se estaba jugando en ese momento. O sea, y hay un detalle que no quería pasar por alto. Las dos cosas que dijo Tuny Coleman. Tuny Coleman dio muchas precisiones, muchas precisiones dio Tuny Coleman. dio muchas precisiones de un diálogo de Cristina y Alberto en la mañana de ayer o en el mediodía de ayer, donde Alberto le advierte diciendo tenés que tomar medidas de seguridad. A Alberto quizás lo amenazaron también de muerte y hay otra causa. Después hay dos precisiones también de dos amenazas a funcionarios que Tuny no reveló el nombre y hizo bien, por supuesto. Donde no amenazan al funcionario, sino que amenazan a un hijo del funcionario. Y después, el tema es que la amenaza tenía era asidero, porque se produjeron diligencias judiciales y encontraron armas y encontraron indicios y pruebas de que esa amenaza podía haber tenido algún tipo de validez. Adrián, en un ratito te agradecemos mucho el compromiso, Adrián. Bueno, este es tu programa. Este es tu programa, además. Vos saliste de Derecho de Formación, tenemos que cobrar, ¿o no? No, no, sí, por supuesto, corresponde, corresponde. No, pero estoy juntando algunos datos adicionales del, insisto, lo que creo que es la noticia de la mañana en materia de la investigación. Además de la computadora, yo te decía que se habían encontrado algunos otros documentos, bueno, efectos personales, algunas fotografías, algunas imágenes. Se está logrando, bueno, se está logrando. La jueza ya pidió a las empresas que administran las principales redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, que le remitan los posteos. Hay todo un ruido en torno al rápido bloqueo anoche de las redes sociales del tirador. Y eso generó muchas suspicacias de, bueno, cómo puede ser que si es un lobo solitario, rápidamente se hayan borrado sus posteos. Estando detenido, ¿no? Claro, estando detenido. Estando detenido, claro. Exacto. Bueno, hay un protocolo de bloqueo que se activa en estas redes sociales, en estas principales que estoy mencionando, cuando hay un hecho de conmoción pública y el protagonista es, justamente tiene sus posteos y tiene una identidad digital. ¡Suscríbete al canal!